Qué gusto nos da saludarle en una emisión más de What Informa en su edición 1308. Gracias por estar al pendiente de este espacio en donde le vamos a estar platicando temas que se han estado desarrollando en la zona norte, centro y sur del estado, en nuestra máxima casa de estudios. Mi nombre es Manuel Zámano, ¿qué le parece si juntos vamos a conocer nuestros titulares? La Universidad Autónoma de Tamaulipas abrirá sus puertas a estudiantes del bachillerato a través del evento C-What Descubre tu Destino. La UAD a través de la Facultad de Medicina cuenta desde hace 37 años con un consultorio de dermatología, el cual brinda servicio a familias vulnerables de la región. Ofrece la Autónoma de Tamaulipas el diplomado en apicultura. Y en el marco del Día del Libro, estudiantes de nuestra universidad nos platican la importancia del hábito de la lectura. Y suma a la UAD 19 boletos para la Universidad Nacional Aguascalientes 2024. ¡Gracias! 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 Para mí y para todos los que hacen posibles espacios, es un placer saludarle en esta edición de UAD Informa, transmitiendo desde las cámaras de la Dirección de Televisión Universitaria, en las instalaciones de nuestra máxima casa de estudios, para Ciudad Victoria y para todos los que nos ven a través de las redes sociales, a través del canal 83 de ICI, el canal de la UAD, así como también en distintos medios masivos de comunicación. ¿Qué le parece si para iniciar arrancamos con un resumen semanal de actividades? Al inaugurar en Tampico el vigésimo séptimo Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Damason Leonardo Anaya Alvarado, reafirmó el compromiso de impulsar la investigación y educación de excelencia. Este magno evento internacional representa una gran oportunidad de explorar nuevas fronteras y ser una plataforma única para el intercambio de conocimiento y experiencias en el campo de la gestión empresarial y el desarrollo organizacional. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Facultad de Medicina de Tampico, elevó su posición en el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas y reafirmó su liderazgo como la mejor institución en Tamaulipas en la formación de especialistas médicos. En esta edición del ENARM, la Facultad de Medicina Tampico de la UAT ha mejorado notablemente su posición en el ranking nacional, al pasar del número 84 en el 2022 al puesto número 62 en el 2023, lo que refleja el compromiso continuo de la institución con la excelencia académica y la formación integral de sus estudiantes. En el marco de las políticas de vinculación social que impulse el rector de la UAT, Damaso Anaya Alvarado, la Facultad de Odontología está fortaleciendo sus programas de asistencia a la comunidad mediante la Clínica Dental, que durante el último año brindó más de 9.000 servicios básicos y especializados a la población. La Máxima Casa de Estudios ofrece atención odontológica de calidad mediante tratamientos con un bajo costo de recuperación, siendo esto una acción solidaria con la comunidad que se ve imposibilitada de pagar servicios dentales privados. El talento tecnológico y la destreza en programación de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas brillaron en el escenario nacional durante el 15º Torneo Mexicano de Robótica y Abierto Mexicano de Robótica 2024. El equipo integrado por alumnos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias demostró una capacidad excepcional con un enfoque centrado en la dedicación, el ingenio y el trabajo en equipo. Bajo el lema, Con cada donación transformamos una sonrisa, la Universidad Autónoma de Tamaulipas lleva a cabo la colecta universitaria de juguetes 2024. La señora Isolda Rendón de Anaya, presidenta del voluntariado universitario Familia UAT, encabezó la recepción de juguetes que como parte de esta colecta aportan las diversas dependencias académicas y administrativas, así como sindicatos de la universidad. Con esto se destaca la iniciativa del rector de nuestra universidad, Dama Soanaya Alvarado, de contribuir con las nobles causas en beneficio de quienes más lo necesitan. Y mire, la Universidad Autónoma de Tamaulipas abrirá sus puertas, esto será en el gimnasio multidisciplinario UAT Victoria, a estudiantes de bachillerato que deseen explorar su oferta académica a través de un evento denominado C-UAT Descubre tu Destino. Este evento ofrece una oportunidad única para sumergirse en talleres vivenciales y conocer de primera mano las carreras disponibles, así como también los distintos servicios que brindan como becas, actividades extracurriculares que ofrece la UAT. Esta jornada estará llena de actividades diseñadas para que los futuros universitarios descubran sus pasiones y tomen decisiones informadas sobre su futuro académico. Desde una ingeniería hasta el área de humanidades, la UAT ofrece una amplia gama de opciones para todos los intereses. Además, los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar con profesores y estudiantes actuales, obteniendo una visión más completa de la vida universitaria. No se pierdan, chavos, la oportunidad de explorar todas las posibilidades que la UAT tiene para ofrecer. Únanse a nosotros, únanse a la Máxima Casa de Estudios este 21 de mayo y den este primer paso hacia el futuro universitario con este evento que se estará desarrollando en las puertas del gimnasio UAT Victoria. Y mire, la enseñanza es una actividad inherente al ser humano. Su finalidad es transmitir conocimiento que trascienda por generaciones en generaciones en la búsqueda de un progreso y el bien común. Sin embargo, en México, el uso limitado de recursos tecnológicos para el aprendizaje en el aula se convierte en un área de oportunidad para el sector educativo de todos los niveles, desde los iniciales hasta el grado universitario. De ahí que surjan innovadoras formas de enseñanza como la gamificación técnica que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para la asimilación de conocimientos o perfeccionar algún tipo de actividades, entre muchos otros objetivos. Platicamos con la doctora Evelia Reséndiz Valdera, quien está haciendo una investigación dentro de la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades y es coautora del libro Gamificación en el aula. Bueno, este fue un ejercicio que hicimos con Juan Pablo, un estudiante de maestría, la doctora Rosa Delia y una servidora, donde recurrimos a videojuegos libres, donde pudiéramos adecuarlos hasta ciertas teorías educativas para poder aplicarlos en el salón de clase con la enseñanza de la biología, en especial de la célula animal. Entonces, bueno, hicimos ahí con imágenes, Teams, utilizando Teams, imágenes, fotos y este videojuego libre, pudimos tener esta experiencia con los estudiantes de la licenciatura aquí en nuestra Facultad de Ciencias de la Educación con acentuación en enseñanza de las ciencias naturales y que, bueno, el propósito es también llevarlo hacia las matemáticas, que ya utilizamos, no videojuego, pero sí software libre para la enseñanza de ciertos contenidos matemáticos. También con estudiantes de aquí hemos hecho eso. Los estudiantes, pues, no importa el nivel educativo, tienen sus dispositivos. Entonces, lo vemos como, pues, un recurso que ya tienen y ya solo es orientarlos. Pueden jugar. Ustedes saben que es más práctico. Si le quito, muevo cierta componente de la célula o en matemáticas, ciertos objetos los muevo. Entonces, eso, tener el control al estudiante de que puede jugar, modificar, mover, palpar, pues, ya es otra cosa. Ya se sienten motivados. Bueno, pues, que este es un área de oportunidad en diferentes carreras de la universidad donde podemos utilizar software, videojuegos que nos permitan a los docentes, pues, innovar un poco en las aulas. Y mire, la actualización continua en apicultura es esencial para mantener la salud de las abejas, mejorar la eficiencia operativa, cumplir con las regulaciones y satisfacer las demandas, pues, cambiantes del mercado. Es por ello que la UAD, a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Soctecnia, está ofreciendo de manera vinculada este diplomado en apicultura. La UAD, a través de la Facultad de Veterinaria y Soctecnia Victoria, ha lanzado un diplomado en apicultura en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Rural. El diplomado está dirigido a profesionistas, productores, estudiantes y público en general interesados en el desarrollo de la actividad apícola en el Estado. Con un enfoque práctico y teórico, los participantes tendrán acceso a conocimientos actualizados y técnicas innovadoras en el cuidado de las abejas, la producción de miel y la gestión de colmenas. Entonces, este diplomado fue diseñado para que todos los interesados en cursar este diplomado puedan hacerlo, ¿verdad? Puede ser para profesionistas y para público en general, siempre y cuando lo importante es el interés en aprender nuevas tecnologías, en adquirir nuevos conocimientos para trabajar con las abejas. Vamos a tener destinados viernes y sábados para trabajar en los distintos temas que están integrando el diplomado. El viernes será para cubrir temas teóricos y el sábado de 9 a 3 de la tarde será para desarrollar actividades prácticas directamente en los apiarios, es decir, manejar colmenas, conocer a fondo cómo se debe manejar un apiario, una colmena, identificar los insectos que la componen, cuáles son las tareas que desarrollan, cuánto tiempo tarda una abeja en desarrollarse, etc. Es un temario muy completo. La alianza entre la academia y el sector gubernamental busca promover una práctica apícola, sostenible y rentable, aprovechando el vasto potencial de la región. Pues bueno, nosotros como secretaría nos estamos aprovechando de este dinamismo que tiene ahora la Universidad Autónoma de Tamaulipas donde han tenido a bien aplicar muchos recursos humanos y materiales para la difusión del conocimiento de la investigación porque tenemos bibliotecas llenas de conocimiento, de investigaciones que han dado unas conclusiones muy brillantes, muy utilizables y vemos que había la necesidad de trasladar eso al campo, al productor. La apicultura representa un pilar fundamental en la economía y el ecosistema de la región, siendo Tamaulipas uno de los principales productores de miel en México. Con imágenes de Alfredo Ramos, para Guatinforma, Oralia Hernández. Mire, durante esta semana por ahí vimos en el campus a algunos estudiantes de la preparatoria número 3 de Ciudad Victoria y ellos estuvieron visitando la Biblioteca Central de la Guat aquí en esta capital que las puertas abrieron de par en par para recibir la agradable visita de un grupo de alumnos de los Mustangs. A la hora pactada, alrededor de 50 alumnas y alumnos acompañados de sus maestros arribaron al segundo piso del Centro de Gestión del Conocimiento en donde reciben una plática sobre los servicios e instalaciones con los que cuenta la Guat y que muy seguramente será la próxima casa de estudios de los bachilleres. Desde cómo se registran en los módulos y las colecciones con las que contamos y también los servicios digitales que brindamos. Y también nos acompaña el área de tutorías en donde les están promocionando los programas académicos de la universidad. Estas visitas se llevan a cabo con frecuencia, las ofrecen ustedes con mucha frecuencia. Así es, es parte de nuestros principales servicios que brindamos a la comunidad universitaria y a público externo también. Estuvo muy padre. ¿Qué es lo que viste? Vi de ciencias sociales todas las carreras que hay en la UAD y en qué lugares se encuentran. ¿Qué te parece este sistema de explicarles a ustedes y ofrecerles todo lo que hay en la universidad? Estuvo muy padre, muy novedoso. ¿Qué vas a estudiar si entras a la universidad? Creo que licenciada en comercio o negocios internacionales. Ojalá y a todos los que vimos en pantalla en estas imágenes y de los que pudimos entrevistar, pues sean parte de nuestra máxima casa de estudios. Son bienvenidos. Las puertas de esta gran institución están abiertas. Mucho calor se registró durante esta semana. Al principio hubo algunas precipitaciones, pero ya cerramos con temperaturas altas, sobre todo en el sur de Tamaulipas. Le hago este comentario porque vamos precisamente a conocer la información del pronóstico de tiempo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros. Y precisamente veíamos el Sistema Meteorológico Nacional, los datos duros de cómo se va a estar llevando el clima durante esta semana que está por iniciar. Le hago este preámbulo porque vamos a manejar un tema que es una problemática y que le estamos dando seguimiento a través de este tipo de reportajes y sobre todo también conocer la opinión de los investigadores que están detallando todos sus estudios con el tema de la falta del vital líquido. Y es que la falta de lluvias mantiene en crisis los niveles de almacenamiento del agua. Lorenzo Geyer, investigador del agua, nos brinda un panorama sobre la situación actual de esta problemática. La mala distribución, la sobreexplotación, la contaminación y el periodo de sequía prolongado son factores que precisamente generan la escasez del agua. En un mundo donde el agua, la fuente vital de toda forma de vida, se desvanece rápidamente en nuestros dedos, la situación se vuelve más urgente con cada gota que se evapora. Su mala distribución, aunada a la sobreexplotación y la contaminación, reducen significativamente la cantidad de líquido disponible para el consumo. Es decir, el agua es cada vez más escasa, situación que se agrava cuando se sufre un episodio largo de sequía. Hay agua suficiente para todos en el planeta. El problema es la distribución, que la distribución no es uniforme. Entonces vamos a tener algunas zonas donde hay una abundancia de agua y otras donde pues está creándose escasez. Se generan ciclos de sequía, algunos más pronunciados que otros, algunos más largos que otros. Y esto, aunado a que estamos usando mucha agua, con el mismo crecimiento de las actividades humanas, tanto de población como actividades agropecuarias e industriales, pues eso va creando un desbalance entre lo que es la disponibilidad de agua y el uso de ella. La escasez de agua no es solo un problema local, sino una llamada de alerta global que clama por acción inmediata y conciencia colectiva. El gobierno desempeña un papel crucial en la gestión de los recursos hídricos. En el caso de, digamos, a nivel de gobierno, de gestión del agua por parte de los organismos encargados del suministro de agua, pues tienen que mejorar mucho todo lo que es el mantenimiento de las redes de suministro. ¿Verdad? Porque una de las causas de que a veces no tenemos suficiente agua es porque de la que tenemos se desperdicia mucho. Se desperdicia por la presencia de fugas. La participación ciudadana se erige también como una herramienta poderosa en esta batalla por el agua. Tenemos que tener mucha participación de la ciudadanía. La ciudadanía tiene también que entender que el agua es un recurso escaso. Entonces tenemos que aprender a usarla. Promover, por ejemplo, el reuso del agua en nuestras casas. Imagina un mañana donde el agua, esa esencia misma de la existencia, se convierte en un lujo reservado solo para unos pocos privilegiados. En nuestras manos está el destino de este vital líquido que une a toda la humanidad. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a tomar las riendas y escribir un futuro donde el agua fluya libre y pura para todos? Con imágenes de Eduardo Treviño. Para What Informa, Oralia Hernández. Sin duda, una problemática que ya estamos viviendo en Tamaulipas, en México y en el mundo. Y mire, la UAD a través de la Facultad de Medicina cuenta desde hace 37 años con el consultorio de dermatología, el cual brinda servicios a familias vulnerables de la región. Marina Morales, catedrática de la Facultad y especialista en dermatología, comentó que este tipo de actividades ayuda a que las y los estudiantes empiecen a realizar sus prácticas en el campo real de la medicina y de manera simultánea brinden un servicio gratuito a la familia What y Sociedad Tamaulipeca. Es un consultorio que abrimos hace 37 años, 38 años, con el propósito de hacer un servicio social para personas de escasos recursos, los que no tienen servicio institucional o los que no pueden pagar una consulta privada y obviamente para los alumnos de la universidad también. Y de acuerdo al trabajo que se nos presenta, también se nos presenta la oportunidad de que los alumnos vean pacientes en vivo y aprendan directamente del paciente. Esa es una oportunidad extraordinaria. Damos un poco y nos dan un poco también. Cada grupo que tenemos, según el semestre, van pasando, los organizamos por equipos para que todos tengan la oportunidad y tienen contacto directo con el paciente. También sirve para que inicien una muy buena relación médico-paciente y le pierdan el miedo al ejercicio. La dermatología es una especialidad que se presta mucho a la exploración directa porque todo está a la vista. Entonces las imágenes nos centran por los ojos y ya el entrenamiento para hacer las preguntas adecuadas se va dando conforme vamos viendo cada vez más pacientes porque afortunadamente tenemos bastante trabajo. Y ya que estamos hablando de información del sur del estado, ¿qué le parece si hacemos un recorrido por todo Tamaulipas? Y Yanis en las breves Watt. Gracias Manuel, mis amigos, muy buenos días. Les deseo un domingo exitoso. Esta es una de breves Watt. Yo soy Yanis. ¿Qué tal si me acompañan a ver lo más relevante de nuestras facultades en el norte, centro y sur de nuestro estado? ¿Qué les parece si vamos a la siguiente información? En el marco de los festejos del Día del Niño, docentes y estudiantes de la carrera de ingeniero agrónomo que imparte la Watt en Ciudad Mante participaron en una enriquecedora jornada dedicada a compartir conocimientos sobre plaguicidas agrícolas y control biológico. La Facultad de Medicina de Matamoros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha concluido con éxito el proceso de titulación de los diferentes programas de posgrado, marcando un hito en la formación médica en el estado. Se llevaron a cabo las defensas de tesis y tecinas correspondientes a la finalización de estos programas, avalados por la propia institución. Un total de 59 médicos residentes de último año de las especialidades de ginecobstetricia, anestesiología, cirugía general, pediatría, urgencias médico-quirúrgicas e imaginología diagnóstica y terapéutica. Se presentaron ante grupos de tres sinodales, sumando un total de 18 sinodales distribuidos por especialidad. La unidad académica multidisciplinaria Reynosa Rode de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en colaboración con la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía, llevó a cabo el panel titulado Entendiendo la Economía Circular. Bueno, mis amigos, Manuel, hasta aquí la información de esta semana y recuerden que el conocimiento es poder. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de TVWAT. Sigan disfrutando de su fin de semana y nos vemos hasta la próxima edición. ¡Sigan disfrutando de su fin de semana! ¡Sigan disfrutando de su fin de semana! Gracias por continuar con nosotros en What Informe, en su edición 1308. Los saludamos desde las cámaras y las instalaciones de la Dirección de Televisión Universitaria. Mónica Berlanga lista con información de escenarios. Gracias Manuel, dándoles la bienvenida a Cultura y Arte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Durante esta semana se conmemoró el Día Internacional del Libro, fecha que desde 1995 estableció la UNESCO con el fin de fomentar la lectura e impulsar la industria editorial. Aquí les presentamos la opinión de los universitarios sobre sus hábitos de lectura. ¿Tienes algún hábito de lectura, algo que te guste en particular leer? Más que las tareas, cuando te piden una investigación o un libro, pues lo leo, pero sí, un hábito no. Pues me gustan lo que son los dramas o así de amor y así, novelas. En cuanto a lectura, ¿tienes alguna preferencia? En cuestión de romance o en... sí, en romance o de escuela. Sí, muy frecuentemente me voy por los de electrónica y programación. Me ayudan para la carrera y pues aquí en la biblioteca los encuentro. La verdad no leo mucho, lo que leo es más que nada lo que me piden de libros de la escuela. Me gusta para leer lo que es fantasías o futuros distópicos, más o menos, es lo que me gusta leer. Pues me gustan mucho los temas relacionados a mi carrera, lo de la administración, me gustan mucho cosas relacionadas a las empresas, aparte porque me ayudan mucho en mi carrera. Ahorita he estado leyendo de arquitectura, nada más porque me llamó la atención. Me gusta mucho de geografía, también de la naturaleza. Y con motivo del Día del Niño se llevó a cabo una función en el Cine Club de TVWAT con la película Los Mitchells vs. Las Máquinas del 2021. Estamos contentos de formar parte del festejo de los más pequeños de nuestra casa, de estudios y de nuestra familia WAT. Lo que hacemos es programar ciclos de cine. Están abiertos al público todas las películas, todas las funciones. En este mes estamos trabajando con el tema de ciencia ficción. Tenemos el ciclo de cine Nébula y tuvimos películas, por ejemplo, La Guerra de los Mundos, todo en todas partes al mismo tiempo, entre otras. Y a todos les pedimos que se vayan pasando la voz, corriendo la voz de que aquí está este espacio para que vengan y pasen un rato libre o que puedan tener acceso a un lugar de entretenimiento o un espacio cultural gratuito en la misma universidad. En este caso pusimos Los Mitchells vs. Las Máquinas, dedicado por el ciclo de cine, o sea, como una fusión entre el ciclo de cine que estamos haciendo, que es de ciencia ficción, y también enfocado a los niños que esta semana están festejando su Día del Niño. Fue un gusto compartir con ustedes nuestra información. Nos vemos la próxima edición. Yo los dejo con Manuel Zámano y más noticias. Gracias, Moni, por todos los detalles culturales y artísticos que se registran en nuestra máxima casa de estudios. También hay buenas noticias en los deportes. Kevin Huerta nos tiene los detalles. Luego de dos bloques de competencia en la Región 1 del Conde, la Delegación Atlética de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha logrado 18 pases de deportes individuales y uno de conjunto para asistir a la Universidad Nacional Aguascalientes 2024. Los primeros en avanzar fueron los esgrimistas, quienes no tuvieron eliminatoria regional. Los Correcaminos Watt de Taekwondo tramitaron cuatro lugares, dos por rama, en diferentes divisiones y pesos. El seleccionado nacional de judo, José Quintá, superó en tres combates al actual campeón nacional universitario. Por su parte, Correcaminos Watt de lucha universitaria se agenció cuatro boletos en diferentes categorías gracias a las actuaciones. En la disciplina de Karate Do, Laura Zamora selló el pasaporte para Correcaminos Watt tras dominar en la modalidad de cúmita individual categoría sub-21. En lo que respecta al softball, las pupilas de la coach Diana Castillo avanzaron en segundo lugar. En cuanto al regional del Conde, a las selecciones de la Watt solo le restan dos participaciones en Nuevo León. Del 29 de abril al 1 de mayo está programado el Fútbol Asociación Baronil y el 1º y 2 de mayo se desarrollará la competencia de tiro con arco. Nosotros nos vamos al tiempo premia. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Mi nombre es Manuel Zámano y a nombre de quien hace posible este espacio, le damos las gracias y le deseamos que pase un bonito fin de semana. Nosotros nos vemos en una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!